Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Gracias a todos por el seguimiento en sentido general. De antemano ya ustedes conocen las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros. Nos place muchísimo recibirlo aquí en el programa, en este momento, en esta etapa. Don Fafa Taveras, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Para esta servidora, Miosotis Grullón, es un placer inmenso que él haya podido venir tan temprano en la mañana a compartir con toda la gente que sigue este espacio. Don Fafa, mi cariño de siempre para usted. Buena suerte, estoy madrugando para ti hoy. Así mismo es. Don Fafa, el panorama políticamente hablando, aunque yo soy de las que dice que hasta temprano es, porque si uno se pone a contar desde agosto para acá, estamos hablando de aproximadamente, bueno, prácticamente ya nueve veces del gobierno de Luis Sabinader y que haya llegado el PRM y se haya convertido, bueno, en un partido joven que llega a la presidencia de la República. Pero como que ha pasado demasiadas cosas para tan poco tiempo, don Fafa. Yo creo que no son suficientes las cosas que han pasado, porque no te olvides que Luis ganó el respaldo de la gente ofreciendo un gobierno del cambio. En un país donde la tradición era, lo que llegaron sobrepasaban a lo que estaban antes ahí, en el pecado fundamental de la corrupción y del uso del poder en función de los intereses de los que mandaban. Luis ofreció el cambio. Luis le dijo a este país que él era el cambio. Y él llegó y ha dado indicadores, indicadores. Cuando nombró a tres abogados como procuradores y expresó la autonomía que ellos tenían para actuar, que él como presidente no quería tener comunicación ni llamarlos ni saber lo que hacían, que lo estimuló a que actuaran independiente. Él sabía que no estaba resolviendo el problema de la podredumbre de la justicia, pero estaba dando un paso en esa dirección, un paso, pero su papel es cambiar la justicia, que está podrida a todos los niveles, que independientemente de que haya mucha gente seria en la justicia, la justicia estaba para proteger a los que mandaban. Y aparecen entonces en toda parte marcada por la complicidad, independientemente de la gente seria que hay ahí. Entonces, ese mandato solo se ha dado un paso, nombrar a esos tres, ¿y qué vamos a hacer con la Suprema Corte de Justicia y con todo el aparato que está ahí? Desde el punto de vista objetivo, es solo un paso lo que Luis ha dado. Él entendió que efectivamente las instituciones están podridas, son desbancadas, y nombró una comisión de 25 civiles representantes de la diversidad social para ordenarle que replanteen, rehagan, refunden la policía. Que aquí no puede ignorar que el cuerpo del orden está atravesado también por lo que ha predominado en la política, que es el uso del poder en beneficio de los que mandan, no sujeto a las normas que los fundamentan y los orientan. Y ahora mismo tenemos una policía que está esperando un veredicto de un conjunto de la sociedad civil que tiene una idea y va a averiguar sobre qué tipo de policía necesitamos para que sea de verdad un instrumento de garantía y de protección al orden público. Pero esa comisión va a tener que dedicarle en primer lugar una atención cómo tratamos a los policías para que no justifiquemos que se nos corrompan. ¿Qué tratamiento, qué pago, qué condiciones hacemos para que ellos se sientan orgullosos de ser miembros de la policía y no avergonzados? ¿Qué cosas, en el fondo, modificamos para tener un cuerpo eficiente? Cuando uno ve lo que pasó aquí ayer, el traslado a Najayo, un mayor general, un sargento, un coronel, y uno ve todos esos rangos, dice, pero todos tenían una posición dentro de los organismos castrenses. Sí, pero tú estás hablando de un caso. ¿Tú crees que eso representa nada con el nivel de corrupción que hay en las instituciones? Si era una práctica de que el poder era para usarlo en beneficio de lo que mandaban y la tenían con el presidente, con los diputados, con todos los órdenes, no era un instrumento para servir, sino para servirse. Pero todavía a esta altura de juego, mirando toda la sociedad dominicana, el panorama, ¿hay gente extrañando a los peledeístas? Bueno, yo los entiendo, los cómplices están entrayando el poder. Los que están asustados porque saben que no pueden explicar lo que hicieron, tienen que estar extrañando al PLD. Pero el PLD como organización es un partido profundamente corrompido, como estaba el ejercicio de la política, que duró 20 años en el poder, 20 años en el poder, y ahora comienza a tener que rendir cuenta, no por ellos, sino porque están contra la pared. Eso que pasó con el asistente de la seguridad del presidente, con dos hermanos del presidente, ¿fue una excepción o eso era la norma? Ellos han usado su autoridad para acumular su propia fortuna, que está en evidencia, y se limpia el problema con ellos. Ellos ponen en evidencia, el grueso de la gente que pasó la jefatura en cada sitio aprovechó su cargo para beneficio personal. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Hemos dado un paso, un paso, poniendo en evidencia lo que era la característica, pero ¿dónde están los responsables? Es decir, el gobierno ha dado solo una indicación de lo que hay que hacer, pero está enfrentado al desafío que ofreció, que cambiar esto, y cambiar esto implica terminar de verdad con una policía transparente, donde los miembros estén orgullosos de serlo, donde se le dé un trato decoroso a los miembros de la policía, en forma tal que todos sientan orgullo y no vergüenza de ser policía. Estaban todos los perremeístas, todos, cuando digo todos es todos, todos los que pertenecen a esta organización política, conscientes de que cuando el presidente Abinader en campaña hablaba de cambio, era que sí tenía que evidenciarse un cambio, ¿por qué hay muchos que el presidente va por aquí y se percibe que ellos van por el otro lado? No, oye, cuando la gente oye el cambio, la gente pensaba que era el relevo, la palabra cambio aparecía de relevo, nosotros vamos por ello. Esa era la idea que había de cambio. Ahora, el compromiso del cambio no era relevar al personal, sino esclarecerlo, era imponer la transparencia. Se confundieron, pero se confundieron, parece ellos. No, hay una parte de la población que todavía cree que el cambio es relevo y que lo que está pidiendo es que lo pongan. Con todo el derecho a querer ser funcionario, para él el cambio era que él llegara y quitaran a los otros. El cambio no es cambiar la forma irreverente, irresponsable en que ha sido ejercida la política. El desafío de Abinader, pues, de Abinader va mucho más allá de lo que ha hecho. Él ha simplemente indicado, él cambiaron por la autonomía que se impone la Cámara de Cuentas. Tú sabes la vergüenza que la Cámara de Cuentas, que su papel es verificar el ejercicio administrativo general del aparato del Estado, ser la jueza ética, la que fiscalice todo lo que se haga. Y era un aparato que estaba dedicado a formalizar los abusos, a tratar de arreglarle todos los informes para que no fueran problemáticos con los funcionarios, a tener una degradación profunda. Y han quitado a la Cámara de Cuentas y han puesto a otros. Pero, ¿cómo se impuso la Cámara de Cuentas? ¿Fue por encima de las voluntades legisladoras que querían negociar para poner una suma de ellos y unos representantes? ¿Fue gracias a que dos funcionarios, como el presidente del Senado y el senador Tavera, se pararon en dos patas e impusieron una comisión libre de relación o de sospecha con los interesados en tener un instrumento a su servicio? Y la Cámara de Cuentas está ahí. Y la Cámara de Cuentas va a ser seguro un instrumento en el esclarecimiento que va a obligar a que los funcionarios sepan que es verdad que está abierto el cambio y que no pueden actuar como ayer, que no temían nada. Ahora, hay un cambio obligado en la salud, hay un cambio obligado en todos los sistemas de la producción. El país necesita rehacerse, esto estaba podrido, marcado por el uso de la degradación que representa la corrupción. Entonces, el compromiso de Abinader solo se asoma. Él está obligado a ir mucho más allá y hacerlo más rápido que lo que lo está haciendo. Ha hecho muy bien con indicar el camino, pero está lejos de cumplir la expectativa de que este es el gobierno del cambio, porque el gobierno del cambio tiene que rehacer la institucionalidad. Es más, Abinader le dio un sentido a su promesa de ser el gobierno del cambio, que en el programa de gobierno que se hizo para ganarse la simpatía, donde se sistematizó todo el compromiso que se hacía a la luz de todos los ministerios y las direcciones generales, aparece un capítulo que se llama Refundar el Estado, Hacer el Estado de Nuevo. Pero el presidente Abinader ni el presidente del partido han impreso ese programa para que la gente sepa que lo que ofreció no fue relevo de cambiar uno por otro, que lo que se ofreció fue transformar esta basura de Estado en un Estado aceptable y dirigente. Y yo soy de lo que insiste, hay que publicar ese programa de gobierno para que todo el mundo sepa lo que es el compromiso del gobierno. Y dos, para que todos los funcionarios sepan cómo guiarse, porque ahí hay una orientación para todos los ministerios y para todos los departamentos generales hay una orientación de cómo hacer las cosas para que trabajemos en un sentido distinto al que se trabaja ahora. Que como no hay una plataforma, como no se conoce eso, cada quien está acomodándose para ver cómo puede aprovechar su cargo. ¿Qué va a pasar, según Fofa Taveras, con esos funcionarios que no hayan aprendido que el presidente va por el camino correcto? Va a pasar lo que ha pasado con los que ya están de ejemplo. Aquí se va a imponer la rendición de cuentas. Aquí hay que tratar de usted explicar lo que hace. Aquí usted va a tener que explicar lo que usted recibió. Y en ese marco, usted marca su responsabilidad o su reconocimiento. Yo creo que los que no han entendido eso van a apagar su ignorancia. Los que crean que esto es lo mismo, que esto es pasajero, que esto es hablando pendejada, que esto es igual, que el político que no aprovecha su cargo es un pendejo. Esas eran las ideas que predominaban. El que siga creyendo eso, es posible que se enfrente a situaciones tan serias como las que se enfrentan ahora los primeros encauzados. Faltan muchos, don Fafa. No, yo creo que parte de la fuerza viene ahora. Ya pasaron de los primeros sometidos. ¿Y dónde están los otros sometidos? Tú sabes lo que es tener al jefe de la seguridad del presidente, al jefe de la seguridad del presidente, al equipo íntimo que estaba con él, y someterlo a una verificación de sus bienes, y si ellos no pueden explicárselo, porque acumularon tanta fortuna en tan poco tiempo, que son unos legítimos sospechosos de malversar su autoridad, de degradarse, de simplemente aprovechar de su cargo. ¿Cuánta gente está en la justicia en esas condiciones? ¿En la propia policía y Fuerza Armada cuántos oficiales faltan de eso? ¿Entre los ministros cuáles soportan que le verifiquen sus bienes? ¿Entre los funcionarios que tuvieron algún cargo de representación cuáles pueden estar tranquilos creyendo que no tendrán sorpresa, ni estarán obligados a tener que explicar cosas que aparentemente puedan ser asociadas al ejercicio de su autoridad? Yo creo que estamos comenzando, que esto no se puede quedar ahí, que aunque la gente celebre un caso y otro, esto tiene que ser estremecido con un sacudimiento de todos los ministerios, todos los ayuntamientos vivían haciéndole crítica a los ayuntamientos del pasado. ¿Cuál ayuntamiento ha rendido un informe de lo que encontró? Entonces, la mayor parte de esa gente llegó creyendo que llegar era relevar al otro, que ese era el cambio. Sustituir al otro y punto. Esa era la idea del cambio. Se tragaron un cable, van a tener que dar explicaciones. Y esto favorecido porque el país quiere las explicaciones. Porque este es un pueblo que tiene ahora una formación que no tenía en el pasado y que ahora movido por estos ejemplos se da cuenta que hay que aprovechar esta situación para limpiar la herencia de la podredumbre en la que se degradó el ejercicio de la autoridad hasta aquí. La política no puede seguir siendo este instrumento salvaje de atraco, de movilización en nombre de formalidades, pero de aprovechamiento personal. Hace unos días sale la siguiente información en la prensa escrita. Presidente Danilo Medina dice y llama a su equipo que solamente si ellos se quedan sentados, entonces el PLD no volvería al poder. Que solamente bajo esta premisa sería que no volvería, pero que el PLD está listo para volver en el 2024. Bueno, esa es una ilusión que en la voz del expresidente Danilo Medina deja clara que es una aspiración. Yo entiendo a Danilo, él quiere rehabilitar su aparato, ponerlo a trabajar desde ahora, ver cómo contiene su deterioro para tratar de volver al poder. Balaguer duró 20 años en el poder. Después de haber pasado toda su juventud al servicio de Trujillo. ¿Y qué ha pasado después de los 20 años de Balaguer con el partido que él dejó? Que no pagó las consecuencias como hay que pagarla ahora, porque en ese tiempo en que Balaguer dejó el poder no estaba clara como ahora la responsabilidad de la política y la necesidad de la transparencia. El Partido Reformista es un esqueleto. Que no es verdad que puede hacerse ilusiones con volver al poder. Sobrevivió como un esqueleto. El PLD duró 20 años en el poder. Y ahora se encuentra de que está bajo una presión de la población y de la época, porque no solo es que la gente lo está pidiendo, es que la época impone el ser transparente. Hay 11 presidentes presos de América Latina, porque no pudieron explicar en su ejercicio cómo se administraron los fondos, como en el pasado, en interés personal. Hay decenas de instituciones en bancarrota. Hasta en Francia hay un ex presidente sometido. Ahora, la transparencia es un agente subversivo. Como todo se sabe, como no se puede ocultar, como no se puede justificar como en la Guerra Fría, este es mi aliado. Y los aliados del poder norteamericano podían hacer lo que les diera la gana y tenían licencia. Y los otros, no importaban lo que hicieran, siempre eran sospechosos. Como no hay Guerra Fría, no hay argumentos falsos, ahora, con la masificación en el mundo de la comunicación, la gente tiene acceso por sí mismo para saber lo que pasa y para indagar. Hay un cambio en el mundo. Y en ese cambio, no es verdad que las prácticas de ayer de la política pueden servir. Yo no tengo duda de que en la situación que vivimos no hay evasiva. Tendremos que rendir cuenta. El propio gobierno del presidente Abinader está obligado a seguir hacia adelante porque si no nos recibirá las exigencias de la gente que lo han impulsado teniendo la esperanza de que de verdad, con él, cambie este relajo de poder que tenemos. La viceministra de Salud Colectiva, Ibelicia Costa, renunció. La tercera funcionaria que en el gobierno de Luis Abinader renuncia de salud pública. ¿Qué lectura para Fafa Tavera tiene eso? Yo creo que eso es lo que obliga a que el ministerio dé una explicación para que evitemos especulaciones. Una gracia puede serse por razones personales, por torpeza administrativa, o puede ser por la autoridad que la destituye y le dice vete porque te voy a votar. Yo no sé lo que pasó. Yo creo que eso debe explicarse. Uno se sorprende de antemano porque desde agosto para acá ver varios funcionarios envueltos en situaciones complicadas ahí le indica a uno que ahí hay cosas que la sociedad no sabe que ignora. Pero bueno acá, el encubrimiento era una norma. ¿Cuál ministro es india cuenta con lo que hace? Lo que yo te decía de los ayuntamientos, ese silencio de los ayuntamientos de que ninguno ha salido a hacer ninguna denuncia corresponde con la verdad. Porque no es posible que en un gobierno tan degradado en los ayuntamientos fueran unos santuarios de transparencia. Ahí también hay muchas vagabunderías y no la han publicado. Ahora ellos tienen una presión. No es verdad que van a pasar inadvertidos cuando en el fondo la gente espera saber realmente que heredaron. en todos los ministerios, en todos los ministerios, si se rinde cuenta se van a encontrar muchos rastros de que efectivamente el poder era una degradación y un relajo. De que hay que de verdad cambiar todo, refundar el Estado, hacerlo de nuevo. Y eso solo se hace de nuevo si tú le pones una regla a la gente. El que no respete las normas las paga. El que cree que puede usar su autoridad para enriquecerse indebidamente la paga. Solo si tú le creas la conciencia del riesgo y de las consecuencias reales a la gente, tú puedes esperar que ellos cambien. Uno por conciencia y lo otro por prevención. Porque saben que si no cambian lo apagan. Entonces este país tiene que lograr eso. Y en ese sentido, apenas estamos comenzando este primer juicio, primer juicio te dice que desde arriba donde estaban estos hacia abajo es general ese comportamiento. Y por lo tanto, yo espero ver la cárcel lleno de funcionarios y un país entero sabiendo que la política no puede ser para beneficiarse, sino que tiene que ser para servir sin tú querer sacar la ventaja a tu trabajo. Económicamente hablando, ¿cómo va a lograr cumplir con su programa de gobierno el presidente Abinader en medio de tantas situaciones complicadas producto de lo que ocurrió aquí desde marzo del 2020 hasta la fecha por la situación de la pandemia del COVID-19? Y todo se maneja es con recursos y se ha achicado los ingresos que llegan al poder para poder actuar en consecuencia. ¿Qué usted cree que va a tener que incorporar el presidente en ese sentido? El presidente tiene una presión. Primero, el impacto del virus ha reducido los ingresos del gobierno. Ha reducido parte de las actividades productivas. por ejemplo, el turismo ha sido la primera víctima. Los ingresos del turismo eran muy importantes, pero ahora hay una limitación para usted transferirse, para usted viajar. Y en ese punto de vista, el turismo ha sido la primera víctima. Dos, los pequeños y medianos negocios no han resistido la reducción del mercado y aunque ha habido una política oficial, decenas, cientos de negocio han quebrado. Es decir, cada vez hay más gente sin empleo y el gobierno va a tener que darle una ayuda, pero el gobierno tiene un problema, cada vez recibe menos y cada vez tiene más presión por gastar más. Y eso tiene una sola cosa, revisar la administración de cada departamento para tratar de poner el orden, tratar de racionalizar el uso de los recursos en todos los apartamentos para que no haya desperdicio para que se produzca una política de ahorro y lo otro es endeudarse. El gobierno se ha endeudado hasta la pared del frente porque no ha tenido recursos para responder a la gente porque no puede contar que una población que cada vez tiene actividades más reducidas pueda aumentarse con el gasto. Aquí no le pueden hacer una reforma fiscal para que aumentemos los impuestos para que el gobierno tenga más recursos. y mucho más después de que estuvo en Colombia lo que pasó. Entonces el gobierno tiene una presión. Lo de Colombia es monstruoso porque la gente siente que entonces la clase política cuando ha llegado al poder se ha enriquecido, se ha llevado los recursos entonces después la gente dice y después se lo quieren sacar al pueblo. Esa es la percepción que tiene la gente. Sí, pero el gobierno tiene una presión. Cada vez tiene más gasto y cada vez tiene menos ingresos. Se ha endeudado y ha tratado de transparentar los ejercicios para ahorrar, pero está en desventaja. Y ahora frente a una situación como esta está obligado a acelerar el trato especial que tiene con la pandemia. El gobierno dominicano podía ser el primero gobierno de América Latina que cree un ambiente de normalidad para que la sociedad vuelva a desenvolverse. Ha encontrado en la solidaridad china y en el apoyo chino las mercancías suficientes para vacunar a este país. Ahora ha hecho otro compromiso que te dice que en agosto el país podría haber terminado el control. Si eso pasa, si el gobierno hace eso te va a encontrar con este detalle. 17 meses contenido la gente que puede viajar o que ha hecho del turismo una actividad sin tener a dónde ir tendrían en la República Dominicana un atractivo inmenso y nosotros desbordaríamos a toda la competencia convirtiendo la República en un atractivo para que el turismo se active. Pero también seguro que si curamos el país en forma tal que acabemos con este manejo de contención seguro que también seré una referencia para la inversión extranjera. Al gobierno no solo le queda acelerar las condiciones que permita volver a la normalidad a este país porque si lo hace adelante va a tener una inversión más grande en capital extranjero y en turismo y de esas condiciones podrá resolver mejor las presiones internas. Pero mientras espera y trabaja para eso tiene que seguir alimentando que la justicia siga fortaleciendo la idea que de verdad que no fue un problema para propaganda que es de verdad que aquí se acabó la impunidad que todos van a tener que rendir cuenta y que efectivamente no importa la jerarquía no importa la jerarquía obispo, cura o presidente si está acusado tendrá que rendir cuenta. Si el presidente hace eso se consagra como el hombre que el cambio demandaba y que el país necesita. Yo creo que Abinader ha probado hasta ahora Abinader ha probado hasta ahora que él ande en esa dirección. Yo quisiera que no se desviara sino que siguiera ese camino para ver si consolidamos la promesa del cambio que ha sido tantas veces una mentira en este país. La apertura el llamado a clases por parte del Ministerio de Salud y de Educación perdón y que prácticamente habla que se va a dar en los finales de este mes de mayo y que vamos a tener hasta julio finales de julio para la finalización es decir que prácticamente estamos hablando de dos meses solamente es apropiado el llamado en estos momentos yo lo apoyo porque creo que hay que ir avanzando a superar esta incomunicación y este aislamiento en que hemos vivido que hay base para usted comenzar a fortalecer la idea podemos estar juntos y separados podemos estar juntos y protegidos pero no incomunicados y disgregados la gente hay que crear una respuesta adecuada a la situación yo creo que hay que habilitar los estudios ahora no lo aglomere ponle las condiciones que te exige la ley y para tú imponer esa nueva práctica de la convivencia tiene que comenzar yo saludo pues que se haya reafirmado la decisión que el ministro de educación ha hecho pública de que estamos a la puerta de rehabilitar la asistencia presencial para recuperar la actividad de la educación hoy sale en la portada del periódico el día la información de que todas las camas habilitadas a nivel privado están llenas todos por los aumentos del COVID-19 a propósito de eso y que realmente hay una situación complicada en solamente 24 horas han aumentado exageradamente los casos de COVID-19 en el país es apropiado esa información con la situación de la apertura oye dice clínica distrito nacional llenan casi todas las camas reservadas al COVID-19 eso es lo que hay que hay que reservar más pero no me pueden convertir en un misterio que usted reservó 10 ya se llenaron y eso es un crimen no busquen más camas es decir yo no creo que eso sea una noticia de alarma la prevención de la clínica ha sido superada pero en el fondo yo entiendo que aquí estamos avanzando efectivamente hacia la vacunación de todo el mundo y hacia la posibilidad de preservarnos de esta vaina que nos ha puesto contra la pared a todos porque nuestra aspiración es ser el primer país de América que rehabilite la sociedad como estaba antes y en ese sentido hay que hacer un mayor nivel de servicio médico así que la limitación de la cama no es un obstáculo pongan más que el problema es hacer la atención para efectivamente andar rápido en la prevención del COVID con esto cierro esa parte de lo que tiene que ver con el ministerio de educación las responsabilidades de lo que pasa en cuanto a la cantidad de contagios de muchos niños en las escuelas de quien va a ser la responsabilidad cuando sectores comiencen a acusar al ministerio directamente de quien va a ser la responsabilidad el gobierno es un todo para ser responsabilizado y si sus ministerios no actúan sujeto a eso van a seguir haciéndole daño yo no tengo ninguna duda que una responsabilidad colectiva aunque cada quien se muestre más evidente como responsable pero el daño siempre va a ser para el gobierno se limitó aquí a hacerse una prueba PCR una por año y eso ha armado un revuelo en sentido general la opinión de Fafa al respecto todo eso es pendejada yo no tengo ninguna duda que estamos en un momento trascendental usted no podrá ocultar su pasado si le piden cuenta y el gobierno no podrá ignorar la rendición de cuenta para justificar sus propios límites aquí hay una base material todos los elementos confluyen en obligarnos en empujarnos a que esto no puede seguir como antes estamos obligados a cambiar uno lleva el diablo yo no tengo ninguna duda que estamos viviendo un momento especial y yo te agradezco a ti esta invitación te agradezco esta invitación porque tú sabes don Fafa se está despidiendo el mismo de esta entrevista yo quiero agradecer a don Fafa Taveras porque don Fafa ha hecho un esfuerzo enorme para venir a compartir en vivo con nosotros porque todo el mundo sabe que don Fafa tiene compromisos en unos medios hermanos y realmente nosotros agradecemos de antemano que él haya podido sacar un poquito de su apretada agenda para venir a compartir con nosotros lo quiero demasiado don Fafa gracias a ti señores tenemos que irnos inmediatamente regresamos vamos a irnos vamos a irnos vamos a irnos